Vamos a los encabezados, ¿qué dicen los encabezados de los diarios que comienzan a circular desde la capital de la República Mexicana? ¿Cómo estás, Leti? Buenos días, ¿cómo amaneciste? Muy buenos días, Lalo, Miriam, buenos días al auditorio. Pues aquí iniciando bien la semana después del paso de Grace, que tuvimos un fin de semana. Tuvimos un fin de semana, digamos, lluvioso. Lluvioso, así es. Lluvioso, más lluvioso en alguna, en sábado, en Morelos, al menos estuvo lloviendo prácticamente todo el día. Todo el día, nublado y con lluvia. Y poco intensa, pero bueno, lluvia finalmente, ¿no? Así es, y pues con algunas afectaciones en Veracruz y en Hidalgo. Sí, así. Vamos a ver cuáles son los detalles. Estos son los encabezados de los diarios que se editan en la Ciudad de México este lunes 23 de agosto. Reforma. Van por Anaya. Lo acusa Fiscalía General de la República de Lavado de Dinero y Cohecho. El Universal. Piden a la Organización de los Estados Americanos investigar narcoelección en México. Crimen organizado apoyó, impulsó, reprobó y asesinó a aspirantes en la mayor parte de los estados. Cualizón. Van Free. PRD. Presenta denuncia hoy en Estados Unidos. Excelsior. Hay riesgo de perder a una generación. Secretaría de Educación Pública. Regreso a las escuelas lo evitará. Indica. Milenio. Ciudad de México. Intervención selectiva. No cierre de escuelas ante contagios. La Secretaría de Salud Capitalina adelanta que trabajará como se hace con albergues, asilos y otros sitios de convivencia que no dejan de operar, pero se aísla en las zonas donde se detectaron personas infectadas. La Jornada. Firme. El gobierno en que 12 mil millones de dólares del FMI vayan a deuda. El organismo internacional asigna hoy ese monto en derecho especial de giro. El financiero. Inicia pugna con Estados Unidos sobre regla de autos. Formaliza México discrepancia y pide a USTR consultas respecto a la interpretación de reglas de origen. El economista. Pobreza laboral aún por arriba del nivel en el periodo de prepandemia. Casi tres puntos más comparado con el primer trimestre de 2020. El heraldo de México. Experimentan en México antiviral contra COVID. Pfizer. El sol de México. Mexicanos acuden más al doctor Simi. Baja atención en clínicas de la Secretaría de Salud. La razón de México. Regreso lento y con matrícula mermada. Muchos alumnos no volverán. UNICEF. Estima pérdida de 15 a 20 por ciento de inscritos. Y hasta aquí los encabezados de este lunes, Lalo. ¡Gracias!